saludo amigos de youtube como están hoy les estoy presentando el dropshipping lo que debes saber antes de emprender el negocio de dropshipping hoy en día sabemos que el negocio de dropshipping es el negocio que da más beneficio por internet es el negocio más real porque la persona está comprando un producto real y no hay ningún puedo decir no hay ningún engaño en el medio del negocio de dropshipping porque hoy en día la mayoría de personas compran sus artículos por internet hoy en día mucha persona está promocionando curso de dropshipping pero no dice a la persona o a los alumnos cuál se cuáles las desventajas que tiene al tener un negocio de dropshipping primero vamos a tener en cuenta para entrar en el negocio de dropshipping hay que tener la plataforma correcta por ejemplo shopify es la plataforma que ofrece la posibilidad de tener el negocio de dropshipping sin necesidad de mucho trabajo lo administra más rápido shopify te da la posibilidad de tener su producto en la plataforma para poder diseñarlo como una una tienda online y ahí tú lo paga cada mes 29 dólares es el plan básico y hasta el plan profesional pero la persona que tiene un negocio de dropshipping tiene que tener el capital o en el presupuesto hay que tener para la publicidad porque el negocio de dropshipping es publicidad en su capital para la la promoción para la publicidad y segundo hay que tener un capital para cada venta que usted hace pueda hacer la compra pueda efectuar la efectuar la compra en el suplidor para que pueda enviar el producto al cliente porque al cliente el cliente al hacer la compra con su tarjeta de crédito en paypal paypal retiene ese esa venta el monto que el cliente le da porque hasta que tú no haces el envío o tú no tienes el tracking del envío entonces tú tienes que la obligación de comprar con su dinero y después que el vendedor o el suplidor te da el tracking el tracking de envío el número de envío ahí tú lo tú lo da a paypal y paypal te libera el dinero entonces hay que tener eso en cuenta porque depende de la cantidad de venta que es de la cc mensual o diario se vas a depender de la cuánto dinero vas a necesitar para poder hacer o la compra en su suplidor y enviar los productos a sus clientes entonces suscríbete en el canal dar un me gusta dejar un comentario cualquier pregunta abajo en la descripción del vídeo dejó un link del mejor curso de dropshipping que hay en el mercado no hay mejor que ese entonces ahí puede adquirir el curso para aprender más del negocio y a profundizar su conocimiento y obtener la mayor ganancia que usted pueda en su negocio de dropshipping eso ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en otro vídeo